¿Quieres saber de qué hablan los borrachos cuando se juntan? Te invito a que lo averigües cada martes en La Vida en Sí. El podcast donde hablaremos de literatura, el cóctel de la semana, comentaremos alguna receta de cocina, algún chisme, alguna canción y demás vagatelas que conforman el día a día. Dale like y suscríbete a ver qué pasa.